Lo comentaremos con nuestra community manager en funciones, Cristina Pedrón. De acuerdo. Que de hecho deberías ganarte tu solo community de hoy con lo de ayer, lo que pedíamos ayer. Pues adelante, queríamos saber si alguna vez un cambio de look os había hecho para hacer otra persona. A mí me ha gustado mucho el cambio radical de Giko Acropado, que no solo nos envía el antes y el después, que también nos manda el durante. Que original. Pues a mí me gustaba más el durante, eso que habría sido un cambio de look radical. Bueno, seguimos con...